¡Comenzamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La historia, la historia de los dos amantes. La historia, la historia, la historia de los dos amantes. La historia, la historia, la historia de los dos amantes. La historia, la historia, la historia de los dos amantes. La historia, la historia, la historia de los dos amantes. La historia, la historia, la historia de los dos amantes. La historia, la historia, la historia de los dos amantes. La historia, la historia de los dos amantes. La historia, la historia de los dos amantes. La historia, la historia, la historia de los dos amantes. La historia, la historia de los dos amantes. La historia, la historia, la historia de los dos amantes. La historia, la historia, la historia de los dos amantes. La historia, la historia, la historia de los dos amantes. La historia, la historia, la historia de los dos amantes. La historia, la historia, la historia de los dos amantes. La historia, la historia, la historia de los dos amantes. No hay historia, si es un bonito, no hay que yo traigo No hay que decirle, no hay que decirle, si es un bonito, no hay que yo traigo Tira crema, tira crema, se va Salcedamos el Corachón, por supuesto Para toda la gente que viene ahora y por supuesto para toda la gente que viene a estar jugando Su gente favorita, compañera de venta, y de allá para el frente, Chupo Pobreja Vemos la pata con el frente, por favor, pata, que quiero ¿Quieres la madre? No, no estoy bien Ahí está Ahí está, muchas gracias Dejo que sí Quiero agradecer por supuesto a los compañeros de ángulo Y agradecemos por hacer todo su esfuerzo Para que esta noche salga para mí Gracias, sirve Gracias a ti, tú, por los molestes Dejo que sí Vamos a estar cuidadosamente, por supuesto De los 1.5, compañeros De los 1.5, el consejo de Rubio 5 El disco profesional, el amor de Nacho Rosero de Campo Nuevo Se llama, se llama Chupo El Hueso Deja, igual que una calificación Eso logebren antes de 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 mi Y a veces que en los calles Tu apoya, te va de bación Y a veces que le da va mejor Y a veces que hicieran Y yo cambia desde twitter Ojalá, que no tenía Que en el estado de Blessco Con el estado de toda la noche Y a veces que les traigo Que como que estamos van aiar la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Buenas noches a todos, bienvenidos, el puente del doctor Almanza, ya se encuentra aquí el fotógrafo de mañana, si alguien desea tomarse la fotografía, recuerdo con él, tiene un posto, ahí le da la información, y si desea salir en el periódico, de igual manera, se puede verlo, ¿qué seguimos compadre? Hay una instrumental para toda la raza, vamos con las razas, vamos con las 3, 4, 5 de la mañana, hasta las 6, Nicolás, a nosotros. Vamos a partir de aquí con ustedes, para decir que nos vamos a hacer un abrazo de noche. Para los grandes instrumentales, el constante que se llama Justine. El reglado. El reglado. El reglado. ¡Vamos! 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 ¡Presentamos los temas instrumentales! ¡Que quiero agradecer! ¡Gracias! 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 ¡Acompañen esta noche! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí estamos! ¡Gracias! 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 ¡Ahorita viene con todo gusto a los demás que estamos queriendo en esta gran super noche! ¡El Concernero de Monterrey, Bolón! ¡Bajo C2 de Matcha Usted! ¡Se llama El Pasadista! ¡Gracias! 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 Salgándome de él, con el ruido de la piel Y que sus ojos me hablaban de la sonida Algo le pasa a vos, algo le pasa Algo le pasa a ti, algo le pasa a la cabeza Que sube cariño que moró, que a la estrella tu canción De tu música a la gente orada Algo le pasa a ti, algo le pasa a ti Y que sus ojos me van a mover, algo le pasa a ti Y yo, de esa arena no lo voy a cantar jamás En el borde de mi amor es así, como bien este parte de mi amor Tú me subió, sólo te lo fue, en tu передad tu silla En el borde de mi amor es así, como bien este parte de mi amor Cuando verás que te me amas a dar hacia atrás Yo te pido aquí ¡Gracias por ver! 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 La soledad, la soledad, la soledad Como la situación que da, es para respirar Por favor, si es así Gracias por un parito, gracias 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 Ok, los vencen a los brazos de Aropo Bajo la palabra del disco Aropo en el disco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!